Muy buenas compañeros del metal y bienvenidos un día más a mi canal, sí señor Ya teníamos ganas o qué de estar aquí Vamos, hoy vamos a empezar Pokémon Mundo Mega Misterioso Vamos a pasarlo bien, vamos a pasarlo en grande en este juego Voy con la música y todo Pues nada, estoy en el menú y vamos a empezar Venga, sin más dilación, vamos a empezar esta grandiosa serie Que no sé cuánto va a durar realmente Pero bueno, vamos a empezar dándole caña ya a este juego que no he jugado todavía Vamos, lo tengo desde hace un tiempo, pero con pitos y flautas no he podido empezarlo Está un poco alto, por lo menos para mí Pulsa Start ¡Oh! ¿Qué es la cámara? ¡Oh! Mira ahí estamos Mira ahí también está ¡Ahora aquí estoy! ¡Ahora! ¡Oh! Por fin, por fin, por fin, ¿qué? Dios mío Mira, por fin, espejo Ahí estoy yo Y esa es la cámara, ahí estáis vosotros, ¡eso sois vosotros! ¡Oh Dios mío, por fin! Mira, eso es mi... Ese es Zully Y ahí, yo otra vez Y ahí tengo un gompla Y ahí está BB8 ¡Adiós veo! ¡Por fin te encuentro! ¿Por fin encuentras a quién, mis queridos jalpeñeros? Te he estado buscando ¿Quién es? Mi teclado Tienes que ayudarme, por favor Mira el teclado ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Dios, mira, mira ahí! ¡Uf! ¡Qué buce! Hasta el infinito La luz ¡Uuuh! Mantén el dedo sobre la pantalla Ah, perdón Me está leyendo la huella dactilar ¡Oh, sale el chispa de mi dedo! ¡Yoooo! Y me voy a Jumanji, de repente Ahí Me meto ahí en la de ese ¡Tum, tum, 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 tum! Esta es la senda luminosa Que sirve de unión entre nuestros mundos Pero antes quiero conocerte mejor Responde con sinceridad a mis preguntas ¡Uuuh! Aquí viene el test Y despierta el Pokémon que hay en ti Despertaré el Pokémon que hay en mí Es tu primer día de clase ¡Qué emoción! Por supuesto, quieres hacer nuevos amigos ¿Cómo lo haces? Me presenta el primero que pase Y ya vendrá alguien a romper el hielo Hombre, no haría ninguna de las dos Miraría a ver qué A ver si veo algún gusto de cada uno Y luego ya me presento a esa persona Que haya el gusto Así que será Me presento al primero que pase No hay más ¡Oh no! ¡Has perdido el monedero! ¿Cuál es tu primera reacción? Intento recordar Tándolo vi por última vez Me pongo a buscar Hasta debajo de las piedras Es que hago las dos cosas Primero Me pongo a buscar Venga Vaya, ves que en tu panadería de siempre Venden un bollito nuevo ¿Cuál? ¿El que me acabo de comer? Me llevo el de siempre Por algo es mi favorito Yo soy Un hombre de costumbres A mí no me saques de lo mío Que si no Me llevo el de siempre Que por algo es mi favorito A no ser que tenga chocolate De camino a clase ¿Ves que te has dejado el estuche en casa? ¿Qué haces? Vuelvo a buscarlo ¿Qué voy a hacer si no? Ya le pediré a mi compi A lo que haga falta Pues claro ¿Quién no ha pedido un boli? Luego no se lo da a su compañero Por fin Es la hora de comer Te ruge la tripa Y el olorcillo de la comida Ya te haces salivar Aún así me espero A que estén todos servidos Yo voy empezando No vaya a ser que se enferique Pues depende Si estoy con mi familia Da un poco igual ¿No? Pero si estoy Con personas No tan cercanas Espero Pero como yo Como más con mi familia Evidentemente Yo voy empezando No vaya a ser que se enfríe Porque Se dio una pena Que se enfriara Es hora de menendar ¡Woohoo! Como hoy te has portado muy bien Puedes tomarte un pastelito ¿Cuál prefieres? ¿Tarta de manzana? Un pastel de chocolate Bien denso Un tiramisú Con un toque amargo Una tarta de queso Bien Chocolate ¡Chocolate! Hoy nos vamos de fiesta ¿Qué? Hoy nos vamos de fiesta ¿Qué música te pide el cuerpo? Un tango Que desborde pasión Marcarme un solo Que estoy inspirado Grandes temazodas De ayer y de siempre Rock del bueno Y a meterle caña Si pone metal ahí Nos hacemos ahí Bueno Me iba a decir una barbaridad Pero no la voy a decir ¿Cómo te gustaría que fuera Tu acompañante? Que sea guay Que sea una monada Que sea guay 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 Eres un torbellino imparable Y eso agota A más de uno Lo que está claro Es que sabes sacar El máximo partido A tu tiempo Tienes un carácter inquieto Como... ¡Pum! ¿Quién soy? ¿Fennekin? ¿Soy Fennekin? ¿Soy Fennekin? ¿Pero cómo que Fennekin? ¿Te parece bien? Hombre, pues no me parece muy bien Ser un Fennekin Pero lo que ha tocado Así que sí Soy un Fennekin Ay, si hubiera aquí A lo mejor me hubiera molado Un poco más Fíjate tú Pues... Pues Fennekin, sí Me parece bien ¿Cómo te llamas? Hombre 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 Espérate Lo pongo en may... Lo pongo en mayúsculas ¿Cómo me lo voy a poner? ¿Dónde está? Me he perdido Aquí Ah, sí Está por orden alfabético Me acabo... Acabo de pisparme ahora mismo ¿Te parece bien, Frigo? Sí ¡Soy Fennekin! Entonces tu acompañante ideal es... Bueno, mientras no sea de fuego Mira, no salen los de fuego Pikachu Me parece bien Pikachu ¡Pikapi! ¡Pikachu! ¿Te parece bien este Pokémon? Sí Uy, el nombre de mi acompañante Oh, qué nombre le ponemos Venga Por... 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 Por compañerismo Fola Le voy a llamar Fola Le voy a llamar Fola Eres un Pikachu Fola Eres mi acompañante En este juego Ahí está Fola ¿Te parece bien Fola? Sí En mayúsculas todo Evidentemente Porque en mis juegos de Pokémon Se grita ¿Te parece bien esto? Es hora de partir Al mundo de los Pokémon Tu gran aventura Está a punto de comenzar Soy un Fenequín Soy un Fenequín In, in Guardando la partida No apagues la consola Cuentan que todos los seres vivos Que viven en este mundo Provienen de una misma fuente De agua Que los astros como el sol Y las estrellas Y los elementos Como el aire y el agua Están conectados entre ellos Así como Como con los Pokémon En un vínculo eterno De Pokémon Company De Oxys Es un meteorito Meteorito y Deoxys ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Raiquaza! ¿No era ese El Pokémon legendario? ¿Raiquaza? He oído hablar de él Nunca lo había visto en persona Sin dudas Las leyendas Le hacen justicia Si no han visto nada Aunque tenía entendido Que moraba en la capa de ozono ¿Qué estará haciendo aquí tan lejos De la estratosfera? Esto me recuerda A... A... El final de Pokémon Rubí Omega Alfa Rubí Omega Zafiro Alfa Es parecido, ¿no? ¿Dónde estoy? Me había parecido oír una voz Que me llamaba No estoy seguro No consigo recordarlo bien Ese soy yo Porque hablo entre paréntesis Qué bonito Es un paisaje rural Con una cascada angelical Y rima ¿Cuál? ¿Dónde estoy? No conozco este lugar Me duele mucho la cabeza Y por más que lo intento No recuerdo nada ¿Por qué será? Bueno Algo sí que recuerdo Sé cómo me llamo Pero aparte de eso Tengo la mente Completamente en blanco Y ahora me ha entrado sed A ver si hay por aquí Algún riachuelo o algo Anda, ahí veo un lago El que estábamos viendo nosotros Gol Gol Ah, qué fresquita Esto ya es otra cosa El agua está buenísima Nunca me había probado Una tampura Bueno, ya me siento mejor Ahora Eh, mi reflejo Soy un Fennekin Pero bueno ¿Qué es esto? No puede ser ¿Me he convertido en un Pokémon? ¡Ay! Pero, ¿cómo, cuándo? ¿Y qué me ha pasado? ¿Y ahora qué pasa? ¡Au! ¿Pero a qué viene esto? ¡Uf! ¡Uf! ¡Por favor, que alguien me ayude! Ah, ahí hay alguien Bueno, has ido a encontrar al mejor Eh, ¿qué pasa? ¿Estás practicando los 100 metros lisos O es que has visto un Spiritomb? ¡Este Pokémon me está hablando! Eh, tranqui, perdona si te he asustado Has ido sin querer Mira, yo me llamo Nuddlef Anda, cálmate Que no te voy a hacer nada Claro, ahora caigo Como me he convertido en un Fennekin Puedo entender a los Pokémon Pero bueno, ¿y estos? ¡Bibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibib92! ¡Eh! ¿Pero qué análisis hacéis? ¡Ay! Tres contra dos no vale Yo me largo Vaya paquete Mi compañero aquí El Nuddlef ¡Ay, mi madre! Como si cambiemos por aquí Nos meteremos en un territorio ¿Se les escucha por ahí? ¡Ya sé quiénes son! Aquí nos recuerda Si no me muero Ya están aquí esos abusones, habrá que entrar por narices Y por cabezas Valle del inicio, planta 1 Aquí empecemos Y esto es como se juega a este juego Si nadie ha jugado a ningún mundo misterioso Si alguno no ha jugado a un mundo misterioso Trata sobre Pues yo que se, quejen por poneros Isaac Bueno, todos estos que van por pisos hacia abajo Los Diablos antiguos iban por pisos de abajo, verdad Hacia abajo Bueno, el diablo 3 también va por pisos Hacia abajo, ya sabéis Pues es de ese estilo, vale Es como Como que tienes que encontrar las escaleras para ir bajando O ir subiendo, depende hacia donde vayas Y te vas a encontrar enemigos Dicen que estos territorios son misteriosos Y vaya que si lo son Cada vez que te metes en uno, su plano cambia Y los objetos del suelo también Los Pokémon que veas aquí son agresivos Así que, que te atacarán a la primera de cambio Voy a bajar un poco el volumen Los Pokémon que veas aquí son agresivos En cuanto te metas en un territorio Salir de él no será pan comido precisamente Si quieres avanzar tienes que dar con las escaleras de cada piso Así que ya sabes, cuidadín con los enemigos Y ojo a vizor Para dar con las escaleras Por ahora yo iré delante Así que sígueme Y nada de dormirte en los laureles o perderte No hay que hacer nada Nos te vas a enseñar a jugar básicamente Kachi es un Pokémon enemigo Ahora mismo parece que está echando una cabecita Si lo molestamos Si lo molestamos está seguro que no tendrá un buen despertar Y nos atacará De todas formas vamos a usar movimientos Para debilitarlo en un abrir y cerrar de ojos Yo me encargaré de esto Tú presta atención que la próxima vez te tocará a ti Dios, se lo ha matado de un golpe Y a mí me toca un Doduo Vaya, otro más Como te dije antes esta vez te toca a ti A ver qué tal se te da el combate Recuerda acércate sigilosamente al enemigo Hasta que estés tan solo un paso de él Mantén pulsado el botón L Y elige qué movimiento quieres usar Eh... Ascoas ¿Más? Yo también... ¡13! Y ahora aquí está 40 y pico Así se hace Elige bien tus movimientos para darle una buena tunda a los enemigos Por cierto, no te olvides de que al utilizar movimientos se gastan pp's Si te quedas sin ello no podrás utilizarlo Y tendrás que conformarte con atacar pulsando A Ese ataque es muy débil Así que no te pases con los movimientos o te arrepentirás Vale, A Mira, una vallaranja Mira, hay un objeto ahí tirado en el suelo Cuando veas los objetos en un territorio Pasa por encima de ellos y los pillarás Venga, coge ese objeto a ver qué es Es una vallaranja Claro Esto es una vallaranja Si te la comes recuperarás algunos peces Para comerte el pulso de ahí Objetos Veo que aprendes muy rápido Muy bien, vamos Venga, sigamos Mira, las escaleras Para el siguiente piso Toma, ahí están las escaleras Tienes que dar con esas escaleras Si quieres avanzar en los territorios ¿Quieres seguir avanzando? Sí Valle del inicio P2 O sea, se planta 2 ¿Crees que aún andarán detrás de nosotros? Estoy con los nervios a flor de piel ¿Qué te parece si esta vez vas tú delante? Yo te cubriré las espaldas Venga, a ver qué tal se te da Puedes comprobar los controles en el menú Otros Oh Vale, ese es para correr Para correr vas hacia el último O sea, si vas a un camino en línea recta Le das a la B Y vas directamente hasta el final He cogido el suelo Va a llaranja Ah, fungus Vale, ese ataque quita 5 Vale Estoy mirando a ver qué ataque se puede hacer 81 81 ¿Esto qué es? Consejo para salir de aventuras Esto es una baldosa mágica Si la pisas Las características que hayan sido alteradas Por movimientos como gruñido o látigo Vuelven a su valor original Pero ten cuidado Porque también se anulan las mejoras Vale, o sea Vuelven las características A su estado normal Correcto Vamos por aquí Ahí dejamos que se acerque Hay que hacer L Ascuas Y ha saltado la valla aranja Que había pillado Ahí está Vale, por cierto Por si no se habéis dado cuenta Los Pokémon Se mueven Cuando tú te mueves Si tú no te mueves Ellos no se van a mover Los enemigos O sea, por ejemplo Como he hecho yo ahora Bueno Como he hecho antes realmente El Fungus este Se ha movido Uy, que lo estoy empujando Vale No sé para qué sirve eso de empujar Vale, aquí Cambiamos las características de nuevo Pero no me han hecho ahora tampoco Así que no pasa nada Ya no hay más enemigos Vale, vámonos del piso Vale, la tripa Eso me como No me acuerdo de que tuviera tripa Guardar y continuar Lo de la tripa No sé No sé qué es exactamente Lo de la tripa Se escribirá Si no hay ninguna partida Bueno, sí Supongo que esta Partida actual Capítulo 1 Uf, es más chungo De lo que pensaba Un descansito ¿Vale? Y ya que estamos Esos Pokémon Que nos han atacado Así sin venir a cuento Creo que se llamaban Behelmen ¿Se puede saber por qué narices La tienen tomada contigo? ¿Le has hecho algo? No sé qué chiquillada habrás hecho Pero me has metido a mí En todo el fregao ¿Chiquillada? Es que tengo pinta De niño en este mundo Bueno, ¿qué más da eso? Creo que le debo una explicación Vaya, si que no tienes ni idea de por qué te persiguen Que de hecho tienes un cacao mental de narices Y no te acuerdas de nada De lo único que estás seguro es de que te llamas frigo Y por qué Y que por no ser Ni siquiera eres un Pokémon, sino un humano Del resto ni idea Mira que boni... ¿Qué? Para el carro, ¿cómo que eres un humano? Creo que he visto unas luces Otra vez, hombre, ven, ven Hay que largarse pitando Por cierto, ¿y mi compañero no era un Pikachu? ¿Qué me he perdido? PB, uh, estamos en el PB Uh, tenemos que escapar cuanto antes Pero al menos no es tan buena idea meternos en ese territorio tan loco Antes de nada no estaría de más Que supieras un par de cosillas sobre los territorios Si tú te mueves, los Pokémon enemigos también se moverán De eso me acuerdo ya de los anteriores Mundo Misterioso Y cuando lances un ataque, ellos también lo harán Faltaría más Por otra parte, si tú no te mueves ellos No moverán ni un dedo De ahí que sea importante tomárselo con calma Y pensar bien lo que vas a hacer Tenlo siempre presente Vaya, un Pokémon enemigo Recuerda, con calma Piensa bien en lo que hacer En estas ocasiones quédate donde estás Y usa ataques débiles para que se acerquen Si lo haces cuando estés justo enfrente Podrás ser tú quien ataque primero ¿Lo pillas? Espera, que te lo muestro Sí, estas mecánicas sí que ya Más o menos las había de los anteriores Has visto unos golpes al aire Y esperas a que el enemigo se acerque Cuando lo tengas al lado Aprovecha para propinarles un buen golpe ¿A qué nivel estará este Nudle? ¿Va al... 10? ¿15? Veo que ya no te han enviado los Pokémon enemigos Incluso el más grande como este Supongo que ya te habrás acostumbrado ¿Qué te parece si te enfrentas tú solo a él? Golpea el aire con A Hasta el enemigo se acerque a ti Así ¡Uah, sí! Usa esa táctica para atraer hacia ti al enemigo Vale, y ahora hacemos un ataque Uy, has fallado Ah, y eso no le hace daño Está bien saberlo No le ha echado daño a ese, ¿eh? El ataque débil Anda, por este sendero podemos caminar sin ningún obstáculo De hecho, este sendero es una línea recta Así que podremos echarnos una carrerita Bueno, te han pulsado B Y muévete Para variar primero lo haré yo Aparente del maestro Y luego si no te quieres quedar atrás Ven corriendo Eso es lo que he dicho yo antes ¿Has visto qué rapidez? Demuéstrame si lo has entendido o no Mantén pulsado B y muévete ¡Ole! Lo has hecho de maravilla Como ves, ahora mismo estoy en medio Y no te dejo pasar En caso de que tengas delante de ti a un compi Puedes apartarlo Para pasar Prueba, venga, prueba a pulsar Eso es lo que he hecho yo antes ¡Ya! No hace falta que me empuje más De esta sala podemos salir por dos lados No estoy seguro Pero me dan la napia que la escalera al norte Venga, cojamos el sendero de arriba ¡Vaya! Perdona La salida no está aquí Yo pensaba que el instinto era bueno Esto es para enseñarte otra cosa más No nos queda más remedio que dar la vuelta Lo has hecho muy bien Así que como... Sin tener que empujar O sea, lo he hecho sin... Pero porque lo he hecho antes sin querer Porque yo digo corriendo y le he empujado Bueno, he pasado por al lado Ya lo sabía hacer Por cierto, supongo que las escaleras estarán por ahí abajo Entonces, vamos en esa dirección Vamos a ver En esta dirección Consejo para salir de aventura... Bah, he pasado de tu rollo Escaleras hacia arriba Un bosque frondoso Planta uno Yo diría que le hemos dado esquirazo a los vehemens Pero no nos confiemos Te dejaré también que vayas delante esta vez Yo me encargo de la retaguardia Si noto la presencia de los vehemens Te aviso ipso facto Una manzana Ah, eso es para la tripa Vale, lo pillo Por si me entra hambre, pues... Una vallaranja Atacamos primero porque estaba durmiendo Hombre, pues si atacamos los dos No hay nadie que pueda con nosotros No, 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 esto no ¿Cómo...? Ah, sí Perfecto, que te muestra el enemigo más cercano Diez Hostia, pero que es un bicho Arañazo Perfecto Hostia, que llega ¡Eh! No te pases ni un pelo conmigo Que te reviento Toma si corra yo ¡Dios, 79! Y encima golpe crítico Vale, por aquí no hay nadie Perdón, que te empujo Vale, vamos por aquí Oh Elixir y elixir máximo Oh, elixir Buena Bueno es Vale, esto es así Correcto Si ya lo tengo, dominadísimo Es súper eficaz Muy bien, gracias Te puedes apartar Gracias Venga Oh, las escaleras Pues vámonos Claro que quiero seguir avanzando A tope Bosque frondoso P2 Mira, le he empujado para que ataque a ese ¿Tú has cogido la semilla esa a revivir? Pues dámela, anda Semillita a revivir Esas son amargas A esas no le gustan los Pokémon Ha cogido el suelo 10 monedas Maldito Dackle Dacklet Dacklet Macho, que de caminos Oh Los Pokers son la moneda de este mundo Puedes usar este dinero para comprar en las tiendas Muy bien Quita, hombre Vale No, no, no Me baja la tripita La tripita Oh Timpole, ven aquí Tenemos fiesta Vale, la baldosa mágica Si la veo Que ahí está Pero macho ¿Cuánto llega esta gente? Eh, ascuas Muerto Vale Está ahí la baldosa Así que no hay problema Ninguno Vale Hacemos Psicorrayo Oh ¿Qué es eso? A medida que camines por un territorio O uses movimientos Tu tripa se irá vaciando Pero que es lo que he pillado A ver Que te tengo que empujar ahí dentro, ¿no? Venga Seguimos avanzando Claro que sí Todavía no he comido nada Debería comer algo, ¿verdad? Oh, pero ¿qué es esta cosa? Rama teletransporte Amigo Rama teletransporte Interesante Vale Tenemos un enemigo Psicorrayo Madre mía Que bien Monedas Oh, las escaleras Ostras Madre mía Y tan ricamente No, no A ver Podemos ir avanzando Podemos mirar a ver Si encontramos algo, ¿no? Mira, hay una manzana Ascuas Y hasta luego Una manzanita Bueno, vámonos Ya que hemos... Oh Venga Ahora sí Esto es nuestro momento ¡Y psicorrayo! Vale ¿Qué ha pasado? Psicorrayo No se ha alcanzado Me cago en ¿Quieres dejar de fallar? Anañazo Bueno, si le haces la pistola agua a él Me parece Buen Ha sido duro El daclet este El daclet Eso sí La vida me recupero muy rápido, ¿no? ¡Oh! Pues yo creo que es un buen momento para guardar Pero... Bueno, sí, guardar Para parar ahora mismo Se escribirá la partida anterior ¿Desea guardar de todos modos? Sí, claro Vamos a guardar Y lo vamos a dejar por aquí Vamos a ver que si pasa algo así interesante Que sí que va a pasar Por eso es un buen momento para dejarlo Creo que es un buen momento para dejarlo, madre Espero que os haya gustado Ya sabéis, un like, un favorito Como siempre, si agradecéis más Cuando es inicio de serie Si lo esperabais mucho Darle ahí un like Hinchad ahí a likes Que me lo agradezco mucho Y además me hace mucha ilusión Que os guste todo Y... Nada más Nos vemos pronto Y... Voy a grabar otro capítulo, yo creo ¡Ja, ja! ¡Nos vemos! ¡Chao! Y así fue como Frigo Accedió a acompañar a Nudleaf Hasta su villa Atravesaron juntos Agrestes, montañas Y hondos valles Pasaron varias noches al raso Hasta que finalmente Mira, ya se ve ahí a lo lejos Ya casi estamos Muy buenas compañeros del metal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!